En el Eduardo Gallardón, momento de saludar a los protagonistas. En este caso, una de las más jóvenes promesas y más firmes promesas que tiene Guayorquiza, surgida de los juveniles, Juan Cruz Canay. ¿Cómo te va, Juan Cruz? Buenas tardes. Hola, muy bien. Bueno, te tocó debutar en un partido verdaderamente chivo, complicado. Contanos qué indicaciones te dio Guillermo de Luca antes de entrar. Sí, me dijo que juegue por afuera y lo deje a Garcete por adentro y que cuando pueda que encare. Bueno, partido difícil frente a rival experimentado. Bueno, marcadores grandes y con mucha experiencia. ¿Cómo lo viviste? Contanos tus sensaciones. Sí, fue un partido muy complicado y por suerte lo pudimos dar vuelta. Le sacamos el invicto y bueno, nada, pero tranquilo. Pensaba en Moroni, en nuestro objetivo que es clasificar al reducido. Pudiste abordar en una muy bien, que es tu característica, ¿no? Jugar por afuera, mandar un centro que Garcete no pudo conectar bien, lamentablemente, pero pudo casi, casi ahí estar el segundo gol. Sí, sí, le quedó un poco atrás, Gaby, pero sí, bien. Bien, bien contento. Bueno, contanos un poquito de tu trayectoria para aquellos hinchas del fútbol que quieren conocerte, dónde te iniciaste, bueno, mayormente has hecho tu carrera aquí, ¿no? Sí, yo llegué acá en sexta y venía de Deportivo Español. Y en sexta y seguí hasta acá. Bueno, ha confiado en vos Guillermo de Luca y parece que te va a tener en cuenta, me imagino que eso te llena de confianza. Sí, espero, como siempre, tratando de sumar y muy contento por el partido. Gracias, Juan Cruz y felicitaciones. No, gracias a vos.